La Asociación de Minus Válidos Físicos de Osuna y Comarca Anfo celebraba el pasado sábado en la Casa de la Cultura las 16ª Jornadas de la Persona con Discapacidad en un año este de 2012, que esta asociación cumple su 20º aniversario. En esta ocasión las jornadas se han centrado en las reformas e incidencias que la Ley de Dependencia ha tenido sobre las personas. Para ello se contó con la presencia de Miguel Rueda Brenes y de Carmen Morales Álvarez, miembros de Vía Andalucía, colectivo que persigue promover la vida independiente, romper con modelos discriminales y lograr que los ciudadanos andaluces con diversidad funcional tomen el control sobre sus propias vidas y no tengan que ser dependientes de otros. Las jornadas que estuvieron presididas por el presidente de la asociación, Luis Perea, contaron con la presencia del primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, Juan Antonio Jiménez Pinto, y la delegada municipal de participación ciudadana, Asunción Bellido. Estas finalizaron con la proyección de un vídeo que hacía un recorrido por los 20 años de la asociación. El próximo domingo continúan los actos con motivo del Día Mundial de la Discapacidad organizados por la asociación MIMO en colaboración del Ayuntamiento de Osuna, con un enfoque lúdico basándose en el derecho que tienen las personas discapacitadas al disfrute del ocio y tiempo libre. Las jornadas contemplan un festival con juegos populares y actuaciones, en los que se contará con la presencia de una chirigota de Osuna, la del taller de Sevillanas Castañuelas y Zapateado del Centro de Día de Mayores, además de las actuaciones de Isaac y Aaron Cruz, jóvenes del programa de Canal Sur Menuda Noche. Gracias. 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 Gracias.